¡Suscríbete al canal! 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 1 shot 1 shot 1 shot 1 shot Everything that we have I can say well Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah In here, all and uh Only through conscious y 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 ¿Qué es lo que pasa? esta que la caí güeyon si lo mate güeyon quien lo mato esta que la caí güeyon 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 ¿Por qué no puedo hacer el maximum power? ¿Por qué no puedo hacer esto? 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 ¿Por qué no puedo hacer esto?